Está repleto de imágenes que poseen una gran carga simbólica, una pirámide, el ojo que todo lo ve, un águila o es un fénix. ¿Cuál es su significado y cómo llegaron ahí? Abundan las teorías conspirativas alimentadas por programas de radio con llamadas del público, publicaciones polémicas e incluso éxitos de Hollywood. Pero ¿cuál es la verdad? Todo comienza con esto, el gran sello, el escudo oficial de los Estados Unidos. Este símbolo es el motivo principal del billete de un dólar. Si comprendemos el escudo, podemos comenzar a decodificar los secretos ocultos en el diseño del dólar. La mayoría de la gente, cuando piensa en el escudo, piensa en el anverso, su parte delantera, en el águila con las flechas, la rama de olivo y las estrellas sobre la cabeza del águila. Ese es el símbolo que la mayor parte de los americanos consideran nuestro escudo. Pero en el reverso del dólar hay dos diseños circulares, ya que el escudo original tenía dos caras, como una moneda, con un anverso y un reverso. El anverso mostraba la célebre águila americana, pero su otra cara mostraba una imagen mucho más enigmática. Es algo totalmente diferente. Contiene símbolos que no son estadounidenses. En Estados Unidos no hay pirámides. Pero esta pirámide figuraba en el diseño original de dos caras que fue creado como escudo oficial de los Estados Unidos. Desde hace miles de años, las culturas, los pueblos, los gobiernos han utilizado sellos para formalizar y autentificar documentos, indicar propiedad y proporcionar seguridad. Estos sellos eran tremendamente importantes, ya que supuestamente no se hablan de los orígenes de una nación y su significado. Y a aquellos que son expertos en heráldica, también de su propósito. Desde su creación, la cara del escudo en la que aparece el águila ha sido un icono americano. Pero su cara posterior, en la que aparece la pirámide, solo se suele ver en el reverso del billete de un dólar. ¿Por qué fue diseñado con dos caras y qué nos dicen estas imágenes sobre el propósito de los Estados Unidos? El gran sello ha evolucionado desde su creación, pero esencialmente se basa en el diseño original creado por los padres fundadores. En la época de la Revolución Americana, de su declaración de independencia de Gran Bretaña, la madre patria, para la nueva nación era muy importante representar su propia identidad en un escudo. Este escudo tenía que ser el emblema que representase a los Estados Unidos ante el resto del mundo. Los padres fundadores sabían que debía simbolizar los valores propios del nuevo país por el que habían luchado. El 4 de julio de 1776 se formó un comité para decidir cómo sería el escudo. De hecho, fueron necesarios seis años y el trabajo de otros dos comités para conseguir aprobar la versión definitiva del gran sello que hoy aparece en los billetes de un dólar. Pero durante los 200 años siguientes, el gran sello protagonizaría una continua polémica cada vez mayor, especialmente desde su inclusión en el diseño del billete de un dólar. Supuestamente se trató de una conspiración. En los comités que lo diseñaron se infiltraron miembros de una sociedad secreta, los masones. Hay que entender que los masones no trabajaban abiertamente en pos de sus metas. Lo hacen en secreto. Incluyeron sus símbolos en el escudo para que sólo aquellos que conocían el secreto pudiesen entenderlos. Pero, ¿quiénes son los francmasones? Aunque su verdadero origen sigue siendo un misterio, la masonería moderna se remonta a las sociedades secretas de constructores que levantaron las grandes catedrales de Europa. En un principio la masonería se formó por la misma razón que se formaba cualquier otro gremio. Eran similares a los actuales sindicatos. Pero a principios del siglo XVIII, en Europa, la masonería no era considerada un simple gremio. Había desarrollado lo que podría considerarse una filosofía alternativa que promovía el conocimiento y las tradiciones antiguas de los canteros y albañiles a través de complejos rituales y ceremonias secretas. Su filosofía básica era la fraternidad de los hombres y la paternidad de Dios. Estaba abierta a todos y aceptaba todas las religiones. Únicamente mediante invitación, aristócratas y científicos comenzaron a unirse a los masones, dispuestos a explorar y discutir creencias e ideas diferentes en la seguridad de sus lugares de reunión, las logias. Hombres como estos ayudarían a difundir la masonería por América. A finales del siglo XVIII, la masonería era, en los Estados Unidos, una organización relativamente minoritaria limitada a la clase media alta. Además era una de las pocas organizaciones que traspasaban los límites coloniales. La masonería era la misma en la colonia de Massachusetts y en la colonia de Carolina del Sur. La masonería se había convertido en una sociedad secreta de hombres cultos e influyentes, unidos en una fraternidad, cuyos vínculos superaban todos los límites geográficos y todas las diferencias religiosas. Algunos creen que la masonería era, y sigue siendo, una religión alternativa opuesta a la fe cristiana tradicional. La masonería es una organización secreta que afirma no ser secreta, sino sagrada. Pero sí es secreta. Yo no puedo asistir a sus reuniones y usted tampoco. Ni siquiera los periodistas pueden acudir. Si su propósito es cambiar nuestra civilización y nosotros no queremos que cambie, han de ocultarlo. Durante la guerra de la independencia, la masonería consiguió formar una red poderosa y dispar de hombres que jugaron un papel crucial en la lucha contra los británicos. Muchos de los americanos más influyentes durante la revolución eran masones. George Washington fue uno de los más destacados. Benjamin Franklin, Paul Riviere, John Hancock... Todos fueron masones y muy importantes durante la revolución. Benjamin Franklin fue miembro de uno de los primeros comités que trabajaron en el diseño del gran sello. A él se unió Thomas Jefferson, de quien se cree que también era mason, aunque no se han encontrado pruebas de ello. También formó parte de este comité, John Adams, que llegaría a ser el segundo presidente de los Estados Unidos. Contaron como ayudante con un artista especializado en heráldica llamado Ducimitiag. Ducimitiag aportó cuatro motivos que llegarían a formar parte del escudo definitivo. El año en que se logró la independencia, 1776, escrito en números romanos. Un escudo, el lema latino que significa, de muchos, uno, y el ojo de la providencia que muchos consideran un símbolo masonico. Sin embargo, resulta muy complicado calcular la influencia que aquellos masones pudieron tener en el diseño del escudo, ya que hicieron falta dos comités más, cada uno con su respectivo artista, antes de que el diseño definitivo fuese aprobado. Uno de los mayores problemas que se plantean al estudiar este tema, especialmente los padres fundadores y el gran sello, es que muchos archivos se quemaron deliberadamente o desaparecieron durante la revolución, ya que los británicos intentaron eliminar las sociedades secretas presentes entonces en los Estados Unidos. Los británicos temían el poder de estas sociedades, especialmente el representado por una figura icónica en particular, el hombre cuya efigie sigue presente en el billete de un dólar, el primer presidente de los Estados Unidos, Josh Washington. 33 de sus generales, 33, eran masones, sabían guardar secretos y estaban totalmente entregados a la causa, dispuestos a entregar su vida, cosa que hicieron. Teniendo en cuenta los misterios que rodean el diseño del propio escudo, no resulta sorprendente que su presencia en el billete de un dólar suscite tanto interés. ¿Revelará un examen más minucioso del famoso billete y la influencia de una organización clandestina? ¿Oculta mensajes secretos que forman parte de su plan para dominar el mundo? ¿Quién decidió qué símbolos aparecerían en el escudo de los Estados Unidos y en el reverso del billete de un dólar y por qué están ahí? Los seguidores de las teorías de la conspiración están obsesionados con la idea de que estas imágenes son relevantes para los masones. Incluso Hollywood ha sacado provecho de ello. La película La búsqueda, protagonizada por Nicolas Cage, cuenta la historia de la búsqueda del tesoro perdido de los masones. Estas películas son tremendamente importantes, ya que presentan a los americanos por primera vez el hecho de que nuestros padres fundadores estaban involucrados en cosas de las que no se hablaba en el pasado. Creo que una de las facetas de la búsqueda, que más ha intrigado al público, es que les ha hecho fijarse en cosas que han visto durante toda su vida. El triángulo, el ojo que todo lo ve sobre la pirámide en el reverso del billete de un dólar, todo eso procede de la masonería. Los partidarios de las teorías de la conspiración han encontrado apoyo en las obras del filósofo Manly Hall. Manly Hall, uno de los más importantes escritores masones, escribió un libro titulado El destino secreto de América. En el que afirmaba que éste estaba oculto en los símbolos del billete de un dólar. Así que hemos de fijarnos en el reverso de nuestro billete de un dólar y descubrir qué significan esos símbolos, algo que muy pocas personas han hecho. Yo diría que el 99% de los americanos no tienen idea de lo que significan esos dos círculos. Los círculos representan las dos caras del gran sello diseñado por los padres fundadores. Entonces todavía se usaban con frecuencia los llamados sellos pendientes. Eran discos de cera que se unían a un documento mediante cintas o cordones y a menudo poseían una imagen diferente en cada cara. Fueron sustituidos por las obleas. Discos adhesivos de papel con el sello impreso en los que sólo se utilizaba el anverso del escudo con la figura del águila. Para utilizar dos sellos de papel, el anverso y el reverso, se necesitarían más de 15 centímetros de espacio en cada tratado o documento. Pero algunos teóricos cuestionan que éste sea el auténtico motivo por el que se desestimó el uso del reverso del sello. Si observamos el reverso del gran sello de los Estados Unidos, vemos un emblema muy característico, una pirámide truncada y sobre ella, el ojo que todo lo ve, la providencia. El ojo que todo lo ve es un símbolo utilizado por los masones. Se ha sugerido que la pirámide fue añadida por un artista llamado Francis Hopkinson, que ayudó a diseñar la bandera americana. Fue asesor del segundo comité encargado de crear el gran sello y, según se cree, también era mason. Francis Hopkinson participó en el diseño del billete de 50 dólares de Connecticut, en el que incluyó una pirámide truncada en el interior de un círculo. Habiendo utilizado con éxito ese diseño en Connecticut, propuso volver a utilizarlo en el de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué incluir una pirámide en el emblema de los Estados Unidos? Si Hopkinson hubiese sido mason, podría tener sentido. Incluso en la actualidad, una parte crucial de los rituales de la masonería son los relatos míticos que vinculan la fraternidad con las sociedades secretas de los constructores que crearon los templos y las tumbas de la antigüedad. Para Hopkinson, la pirámide representaría un templo, un lugar de iniciación y sabiduría antigua. Los masones se refieren a la pirámide como la vivienda de su dios. Permanece sellada esperando la llegada del nuevo orden mundial, en el que un dios entrará en ella y la convertirá en su hogar. Los masones suelen referirse a su dios como el gran arquitecto del universo. Por así decirlo, consideraban al gran arquitecto como pesos, medidas, distancia, geometría y todo lo que vemos a nuestro alrededor. La perfección de la naturaleza, armonía y equilibrio, más que el concepto tradicional judeocristiano. No es tanto algo anticristiano como algo diferente. Pero los seguidores de las teorías de la conspiración creen que los masones participan en rituales de una antigua religión que es anticristiana. No creen que haya existido el acto de la creación. Y aquel que cree en la creación cree en, cito, un enorme despropósito. La pirámide es el lugar en que inician a la gente en su religión antigua y mistérica, de un universo sin un dios creador. Que la pirámide aparezca truncada también tiene un significado. Significa que cuando la cúspide de la pirámide esté terminada, Estados Unidos se habrá convertido en la nación que debería ser. El emblema de la pirámide es solo uno de los argumentos de los seguidores de la teoría de la conspiración, que ven códigos y mensajes masónicos ocultos en la iconografía del dólar. Afirman que el ojo que aparece sobre la pirámide es también una imagen masónica tomada de los jeroglíficos egipcios. Es lo que los antiguos egipcios llamaban el ojo de Udiad, también llamado el ojo de Horus, y al parecer representa la vida eterna, la propia vida o la resurrección. Es el ojo que todo lo ve, del dios que, según creen, traerá ordo ab caos. Ese es su lema, orden del caos. El ojo aparece por encima de la pirámide, no sobre la pirámide. Lo que significa, que la tarea aún está incompleta, y que el universo se ordenará cuando su dios asuma el lugar que le corresponde en esa pirámide. El ojo es una imagen muy utilizada por los masones, que está presente en sus obras y templos desde el siglo XVIII. Para algunos, que los padres fundadores adoptasen la misma imagen, en la misma época, es demasiada coincidencia. Algunos de los seguidores de la teoría de la conspiración, creen que existe un sistema de sociedades secretas vinculadas entre sí, y que tienen alguna intención maligna o malvada. Otra prueba más de esta veneración por antiguas sociedades secretas. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y reconocido masón, vistió un mandil masónico, adornado con lo que parece ser una pirámide bordada. Y el trazado de la nueva capital del país, construida por los padres fundadores, está basada, según parece, en los conceptos arquitectónicos del antiguo Egipto. La mayoría de los edificios de la ciudad de Washington fueron creados y fundados por masones. La construcción es su fuerte. Sabían cómo alinear edificios según ciertos patrones celestes. Podrían canalizar energías espirituales si los edificios estuviesen alineados con ciertas estrellas. Pero, el significado oculto del billete de un dólar va más allá de la curiosidad de la pirámide y el ojo que todo lo ve. Incluso los símbolos más representativos de los Estados Unidos se prestan a interpretaciones inquietantes. El águila está considerada el principal símbolo de la República Norteamericana. Se supone que representa la libertad y la fuerza. Y es la imagen más conocida del escudo presente en el billete de un dólar. Algunos creen que pretendían representar algo más siniestro. Un fénix, también relacionado con el antiguo Egipto. El fénix se elevó desde las aguas del caos. Y así nació la tierra de Egipto. Creo que el uso del fénix en algunos de los primeros diseños representa sin duda el concepto de renacimiento. Una nación que nace de la rebelión en una época increíblemente productiva. Pero el fénix fue rechazado en favor del águila americana de cabeza blanca. Nuestros padres fundadores discutieron qué aves se convertiría en el emblema nacional. En mi opinión no había duda de que elegirían el águila. Según afirman escritores masónicos, según el misticismo, el águila es un símbolo de iniciación. El águila estaba consagrada al sol. El águila también representaba al gran dios sol egipcio, Amon-Ra. Según esto, el águila no es de hecho un símbolo americano, sino que representa al dios sol egipcio. Sabían que había una conexión entre el dios sol y el águila. Y que utilizarían ese símbolo para representar la iniciación en los secretos de la logia masónica y también en esa antigua religión. Los partidarios de la conspiración afirman que las estrellas sobre la cabeza del águila prueban que los masones incluyeron sus mensajes en el billete de un dólar. Sobre la cabeza del águila aparece un cúmulo de estrellas. Trece estrellas de cinco puntas. Y cuando se unen con líneas aparece una estrella de seis puntas. Si situamos la estrella sobre la imagen de la pirámide, apunta a ciertas letras de la frase en latín que la rodea formando, según algunos creen, un anagrama. Según el diccionario, el término anagrama designa un cambio intencionado del orden de las letras de una palabra para ocultar dicha palabra. Si las ordenamos, obtenemos la palabra masón. Por eso sabemos que debemos a los masones el origen de los diseños del escudo de los Estados Unidos. La búsqueda de significados ocultos en la iconografía del billete de un dólar no se limita a las imágenes. También hay quien afirma que el número trece, el más temido por los supersticiosos, se oculta tras muchos de los símbolos del billete. En 1960, los masones publicaron un artículo en el New Age Magazine en el que identificaban el número trece y los números de distintos símbolos relacionándose a sí mismos como masones con el número trece. Destacan la repetición del simbólico número trece. Hay trece hojas en la rama de olivo de la garra derecha. Trece flechas en la garra izquierda. Trece estrellas sobre la cabeza del águila. Y trece barras en el escudo. Para todas las sociedades secretas, el número trece tiene una enorme importancia simbólica. El número trece simboliza el renacimiento, la regeneración, y el hacer nacer algo. La formación de algo nunca es sencilla, por lo que el número trece puede simbolizar no sólo el renacimiento y la regeneración, sino también la muerte. La muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Es una ocultación intencionada del número trece en el reverso de nuestro billete de un dólar. El trece se considera un número de mala suerte en muchas culturas, pero según las teorías de la conspiración, posee connotaciones mucho más siniestras. El número trece representa el número de Satán, el diablo. Y creo que por eso lo veneran los masones, y eso podría dar pie a numerosas especulaciones. También creen que otros números incluidos en el diseño del gran sello tienen un significado especial para los masones. En la cara del gran sello, en que aparece el águila, hay treinta y dos plumas en su ala izquierda del ave. Y treinta y tres en su ala derecha. Creen que hacen referencia a los treinta y tres grados de la masonería adoptados por el Supremo Consejo del Rito Escocés, los masones más destacados de los Estados Unidos, cuya sede se encuentra en Washington. El Supremo Consejo de Grado 33 que se reúne en Washington afirma en sus propias publicaciones ser la madre de las jurisdicciones del mundo, la madre de los consejos del mundo. Menny Hall los definió como la organización más poderosa de la nación, que impone reyes y la forma al destino del mundo. Eso se llama poder. Se ha sugerido que hay un último dato en el billete de un dólar que revela un plan masónico. Sobre el ojo que se encuentra sobre la pirámide aparece un lema en latín, Anuit Coeptis, que podría traducirse como La Providencia ha favorecido nuestros logros. Pero los seguidores de las teorías de la conspiración afirman que combinándolo con el segundo lema aparece un mensaje de oscuras intenciones. El destino secreto de los Estados Unidos aparece en las frases en latín Anuit Coeptis Novus Ordo Seclorum que anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial y esa es su meta. El nuevo orden mundial será instituido en todo el planeta en un futuro próximo. Un nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la iglesia tal como los conocemos. Algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número uno del billete de un dólar. In God we trust, en Dios confiamos. Será una civilización nueva, no viviremos igual que ahora. Predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad. Todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones. Según esta teoría, estos grupos pretenden gobernar el mundo, algo inherente a los padres fundadores y el gran sello. Y los símbolos que aparecen en él pretenden mostrarnos eso, el camino a seguir. Es una forma de ilustración, pero una vez más, solo para los que tienen ojos para ver. Las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de un dólar parecen acumularse. ¿Cómo explican todo esto los historiadores, especialmente los masónicos? La idea de que el billete de un dólar posee mensajes ocultos parece plausible. Supuestamente, fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde. Los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración. También podríamos creer que los judíos, los católicos, los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión. Yo no creo que eso sea cierto. Si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses, no puedo hacer nada, pero yo no lo creo. La corriente dominante en Occidente durante los últimos 2.000 años ha sido la del cristianismo. La Iglesia y el Estado han interactuado muy estrechamente. Y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados o unos símbolos con un significado más profundo que toda la herencia cristiana plantea un problema y causa temor a esa corriente dominante. Quizá los masones hayan sido víctimas de su propio secretismo. Ese aro de misterio no ha hecho más que alimentar las sospechas y el miedo a lo desconocido. A la gente no le gusta ver símbolos que no comprende y que además podrían ocultar alguna información relevante. Creo que esa es la razón de que la masonería tenga tantos enemigos. Pero ¿qué hay de ese simbolismo? Los masones afirman que la mayoría de los argumentos sobre la influencia masónica simplemente no concuerdan. Por ejemplo, los seguidores de las teorías de la conspiración han afirmado que casi todos los hombres que firmaron la declaración de independencia eran masones. Pero no hay pruebas que lo confirmen. 56 hombres firmaron la declaración de independencia. Está comprobado que nueve de ellos eran masones. Cuando digo que está comprobado es porque aparecen registrados como asistentes a alguna logia o tenemos un certificado de supertenencia a ellas. Por lo que respecta a la constitución, participaron 55 delegados en la Convención Constitucional de Pensilvania. 39 de esos delegados firmaron la Constitución de los Estados Unidos. Está comprobado que 11 de esos 39 eran masones. Según afirman, Benjamin Franklin fue el único mason que participó en los comités que diseñaron el gran sello, con la posible excepción del artista Francis Hopkinson. Se ha afirmado que Thomas Jefferson era mason. La mejor prueba que pueden ofrecer al respecto es que los masones participaron en la procesión de su funeral. Pero claro, todas las organizaciones cívicas del Estado de Virginia y todas las organizaciones cívicas que pudieron asistir participaron en la procesión de su funeral. Así que no resulta algo sorprendente. Según las últimas investigaciones, no existen documentos relevantes. No existen pruebas irrefutables. Jefferson no era mason. Y aunque no hay duda de que Benjamin Franklin fue mason, no jugó un papel clave en la creación de esos símbolos. Esa tarea recayó sobre los asesores artísticos empleados por los comités para ayudarles con el diseño. Si investigamos con atención los comités que los diseñaron, descubrimos que ningún mason participó en el diseño del escudo de los Estados Unidos. Si fueron los artistas quienes escogieron las imágenes, es posible que su inspiración no tuviese nada que ver con los masones. El simbolismo gráfico era tan importante en el siglo XVIII como lo es en el siglo XXI. Existía un lenguaje visual establecido que se utilizaba en toda Europa y, por supuesto, también en los Estados Unidos. En una época en la que muchos no sabían leer, este lenguaje visual común se aprendía mediante el uso de libros de emblemas. Los libros de emblemas eran utilizados por la mayoría de los grabadores, arquitectos, ingenieros. A principio del siglo XVIII era de lo más habitual encontrar el libro de emblemas de Ripa entre el material utilizado en cualquier taller de grabado. Los libros de emblemas contenían relatos moralmente instructivos presentados mediante símbolos y poemas. Los niños llegaban a comprender el significado de los símbolos aunque no supiesen leer. Se trataba de un código que no tenían que descifrar, crecían con él. Por lo tanto, cuando veían algún símbolo lo asociaban con algo. Se ha sugerido que la simbología egipcia presente en el gran sello era parte de este código visual compartido más que algo específicamente masónico. Algunos de esos elementos como el ojo que todo lo ve y la pirámide truncada han sido utilizados como símbolos masónicos pero también fuera de la masonería. En ese sentido eran imágenes heráldicas de uso común. Es cierto que existe una teoría que afirma que la masonería procede de las religiones mistéricas de Egipto y el Mediterráneo pero no hay ninguna prueba histórica que la apoye. Es cierto que las logias masónicas han utilizado pirámides como motivo decorativo pero ninguna ha sido adoptada oficialmente como símbolo. Por lo que respecta al ojo que todo lo ve los masones aceptan su importancia pero sugieren que era un símbolo muy popular en esa época. El símbolo del ojo que todo lo ve se ha utilizado tradicionalmente para expresar la divinidad. Si alguien buscaba un modo conciso de representar a Dios el ojo es pequeño es conciso y permite resultados artísticos realmente impresionantes. Según esta interpretación los padres fundadores afirmaban que Dios velaba por los Estados Unidos y según sus propias palabras sobre el motivo de los diseños la pirámide representa la fuerza y la resistencia el ojo sobre ella y el ema aluden a las múltiples señales de la intervención de la providencia en favor de la causa americana. La cuestión del águila también es menos simple de lo que las teorías de la conspiración propugnan. Benjamin Franklin maestro mason se opuso de hecho al emblema del águila pues prefería según escribió a su hija el del pavo salvaje desearía que el águila de cabeza blanca no hubiera sido elegida como símbolo de nuestro país es un ave de mal carácter moral el pavo es en comparación mucho más respetable aunque un poco ridículo y presumido es un ave valiente Benjamin Franklin quería utilizar un pavo salvaje porque es muy astuto y muy listo el águila por el contrario come carroña y eso no le parecía muy noble pero la belleza del águila de cabeza blanca es impresionante para bien o para mal los Estados Unidos rechazaron el pavo de Ben Franklin y aceptaron el águila como símbolo de la fuerza y la majestad de los Estados Unidos una inocente explicación para el águila también resta en importancia la siniestra repetición del número 13 el número 13 aparece una y otra vez en la simbología del billete de un dólar si uno es profundamente paranoico según las teorías de la conspiración se debe a que los francmasones creen que el número 13 es importante pero según la explicación más sencilla había 13 colonias el número 13 no es relevante para los masones según la explicación oficial las 13 barras del escudo representan los 13 estados iniciales el lema E pluribus unum de muchos uno alude a la unión de esos estados la rama de olivo y las 13 flechas representan que el poder de declarar la guerra recae exclusivamente en el congreso la constelación de estrellas sobre el águila representa un nuevo estado ocupando su lugar y posición entre las demás potencias soberanas por todo ello los masones argumentan que todo el simbolismo presente en el dólar habría sido de uso común en la época en que fue diseñado el gran sello y lo que es más importante rechazan cualquier indicio de un plan para establecer un nuevo orden mundial creo que el lema Novus Ordo Seclorum del gran sello de los estados unidos procede de virgilio significa un nuevo orden de los tiempos no se refiere a un nuevo orden laico o seglar no existe ningún nuevo orden mundial o nuevo orden de los tiempos en la masonería no se utiliza no aparece cualquier traducción diferente a nuevo orden de los tiempos indica una abismal ignorancia de latín de hecho el uso de latín parece tener mucha más relación con la simple política que con algún mensaje oculto los padres fundadores se referían al nacimiento de una nueva nación con una nueva forma de gobierno Novus Ordo Seclorum significa nuevo orden de los tiempos ¿cuál es ese nuevo orden? el nuevo orden es una república una forma de gobierno no un partido político republicano sino una forma representativa de gobierno los Estados Unidos no estaban destinados a ser una democracia sino una república y una república significa una forma representativa de gobierno a pesar de los intentos por minimizar la influencia de la masonería parece haber demasiados misterios sobre el billete de un dólar para los cuales la simbología masónica ofrece una explicación plausible y el éxito de la película La búsqueda parece ejemplificar la predisposición del público a ver significados ocultos en asuntos cotidianos y todavía hay una prueba más que podría resultar concluyente está relacionada con un misterioso gurú El origen del sugerente simbolismo del escudo de los Estados Unidos sigue siendo un tema polémico y la verdadera influencia de los masones sigue siendo discutida pero una cosa es segura esos símbolos solo se utilizaron en el billete de un dólar a partir de 1935 y el responsable fue el entonces presidente de los Estados Unidos que además era mason la inclusión del escudo en el billete de un dólar es una historia bien curiosa a Henry Wallace secretario de agricultura que llegaría a ser vicepresidente del país se le atribuye la sugerencia de incluir el gran sello en el reverso del billete de un dólar Henry Wallace era un masón de alto grado también se interesó durante toda su vida en el misticismo y lo oculto encontró un libro sobre la historia del gran sello y le llamó la atención la imagen de su reverso que nunca había visto antes vio la pirámide y el ojo le interesaba mucho el simbolismo y tenía un gurú un maestro que le señaló que su simbolismo era muy importante para los Estados Unidos de América este hombre era además masón este gurú o maestro era un personaje misterioso llamado Nicolás Rerich Nicolás Rerich era un artista y místico ruso que había viajado durante los años 20 por varios países por los que según él había viajado Jesucristo pretendía entrar en contacto con Cristo e intentar averiguar cuando iba a regresar Rerich pasó una temporada en Nueva York en los años 20 y fue entonces cuando conoció a Wallace creo que ejerció una influencia extraordinaria en Wallace al observar los cuadros de Rerich comenzamos a entender que era un genio en muchas facetas estar junto a una persona así tuvo que afectar a su conciencia y ayudarle a descubrir el significado de las cosas muchos criticaron esta relación y Wallace fue ridiculizado años más tarde cuando se hicieron públicas unas cartas que escribió a Rerich en las que se dirigía a él como gurú fue un asunto muy embarazoso para Roosevelt y Henry Wallace básicamente intentaban afirmar que Nicholas Rerich había sido espía y era comunista resulta extraño que Rerich que había influido en Wallace que a su vez había influido en Roosevelt fuese rechazado debido a sus creencias espirituales pero gracias a las enseñanzas de Rerich Wallace comprendió la importancia del simbolismo como un medio eficaz de comunicación y como masón se interesó por la imagen del ojo que todo lo ve situado sobre la pirámide es posible que Franklin y Wallace como masones conociesen el ojo que todo lo ve como símbolo de Dios ya que habían visto dibujos renacentistas en los que se utilizaba pero los seguidores de las teorías de la conspiración no creen que eso sea todo los masones han de ocultar su plan secreto para los Estados Unidos así que lo explican diciendo que aparecía en libros sobre simbolismo que la gente los conocía y que de ahí proceden no creo que esa sea la verdad pero además de la conocida imagen del ojo que todo lo ve Wallace vio en uno de los lemas el reflejo de la administración de su presidente Henry Wallace pensó que Novus Ordo Seclorum o Nuevo Orden de los Tiempos se refería al New Deal o Nuevo Trato así que propuso al presidente utilizar ese lema el New Deal o Nuevo Trato fue la serie de programas aplicados por el presidente Roosevelt durante la Gran Depresión con el objetivo de reformar la sociedad y estimular la recuperación económica Wallace comprendió su significado pudo interpretarlo con facilidad ya que era miembro de una sociedad secreta fue a ver a Roosevelt y le dijo mire esto cuenta la historia de quienes somos lo que estamos haciendo y lo que deberíamos hacer en el futuro después de descubrir el reverso del gran sello que nunca había sido utilizado Wallace sugirió a Roosevelt acuñarlo en una moneda Roosevelt decidió incluir las dos caras del gran sello en el billete de un dólar es interesante que el presidente Roosevelt aprobase el diseño personalmente Roosevelt influyó a menudo en el diseño final de monedas sellos y obras arquitectónicas y en este caso revisó la versión final realizó algunas aportaciones y algunas pequeñas revisiones ¿estarán en lo cierto las teorías de la conspiración sobre el poder de los masones en este asunto? Franklin Delano Roosevelt y Henry Wallace son dos de los masones más relevantes de los Estados Unidos Roosevelt fue uno de los 14 presidentes que pertenecieron a la fraternidad masónica si existió lo que podría denominarse una conspiración con respecto al gran sello tal como aparece en el reverso del billete de un dólar y ellos creían que era masónica a pesar de haber provocado tanta polémica el simbolismo oculto en el reverso no utilizado del gran sello pasaría a formar parte del billete de dólar gracias a Henry Wallace y a uno de los masones más poderosos de la historia el 32º presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt los partidarios de la conspiración lo consideran una declaración encubierta de las intenciones de los masones no quieren que sepamos que son esos símbolos no lo van a hacer el público porque se trata de una conspiración el objetivo de los masones es instaurar en el mundo un nuevo orden mundial el pueblo americano los pueblos de todo el mundo no tendrán la oportunidad de votar o decidir sobre este asunto viviremos según un nuevo orden mundial sin votar sin poder decidir por eso han de mantenerlo en secreto creen que los padres fundadores que eran masones ocultaron un mensaje en el gran sello y que Wallace y Roosevelt lo vieron y lo comprendieron pero los masones niegan cualquier intención malévola por la razón que sea pensaron que era un símbolo apropiado para representar a Dios y no me parece mala idea recordar a los ciudadanos cada vez que sacan un billete de un dólar que Dios lo ve todo aunque los historiadores están de acuerdo en que los masones jugaron un papel crucial en el nacimiento de los Estados Unidos y han ocupado puestos influyentes desde entonces como los 14 presidentes que han sido masones no han encontrado pruebas de un plan para dominar el mundo las ideas antimasonicas que han aparecido sobre todo a partir del siglo XVIII son difundidas por cristianos fundamentalistas que creen que estas personas eran intrínsecamente anticristianas cuando en realidad la mayoría eran buenos cristianos y nada podía ofenderlos más que ser considerados herejes o blasfemos en gran medida se trata del miedo a lo desconocido y las imágenes del reverso del billete de un dólar están ahí porque los padres fundadores lograron crear un símbolo duradero para representar a los Estados Unidos ante el resto del mundo el diseño del gran sello ha soportado el paso del tiempo porque fue un trabajo de calidad funcionó si no fuese así lo habrían cambiado y no lo han hecho representa lo que los Estados Unidos eran a mediados del siglo XVIII y representa lo que los Estados Unidos son hoy así que funciona es un icono vemos el billete de un dólar vemos los cigarrillos camel vemos la Coca-Cola y vemos los Estados Unidos parece un hecho que los símbolos incluidos en el billete de un dólar aportan indicios sobre el modo en que los líderes políticos de los Estados Unidos veían la naciente república y su futuro en el mundo y la visión representada en esos símbolos ha inspirado a muchas personas pero sigue siendo un misterio si forman parte de una conspiración masónica más ambiciosa también creen que otros números incluidos en el diseño del gran sello tienen un significado especial para los masones en la cara del gran sello en que aparece el águila hay 32 plumas en su ala izquierda del ave y 33 en su ala derecha creen que hacen referencia a los 33 grados de la masonería adoptados por el supremo consejo del rito escocés los masones más destacados de los Estados Unidos cuya sede se encuentra en Washington el supremo consejo de grado 33 que se reúne en Washington afirma en sus propias publicaciones ser la madre de las jurisdicciones del mundo la madre de los consejos del mundo Bentley Hall los definió como la organización más poderosa de la nación que impone reyes y la forma al destino del mundo eso se llama poder se ha sugerido que hay un último dato en el billete de un dólar que revela un plan masónico sobre el ojo que se encuentra sobre la pirámide aparece un lema en latín Anuit Coeptis que podría traducirse como la providencia ha favorecido nuestros logros pero los seguidores de las teorías de la conspiración afirman que combinándolo con el segundo lema aparece un mensaje de oscuras intenciones el destino secreto de los estados unidos aparece en las frases en latín Anuit Coeptis Novus Ordo Seclorum que anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial y esa es su meta el nuevo orden mundial será instituido en todo el planeta en un futuro próximo un nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la iglesia tal como los conocemos algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número uno del billete de un dólar in God we trust en Dios confiamos será una civilización nueva no viviremos igual que ahora predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones según esta teoría estos grupos pretenden gobernar el mundo algo inherente a los padres fundadores y el gran sello y los símbolos que aparecen en él pretenden mostrarnos eso el camino a seguir es una forma de ilustración pero una vez más solo para los que tienen ojos para ver las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de un dólar parecen acumularse ¿cómo explican todo esto los historiadores especialmente los masónicos? la idea de que el billete de un dólar posee mensajes ocultos parece plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar un nuevo orden mundial y esa es su meta el nuevo orden mundial será instituido en todo el planeta en un futuro próximo un nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la iglesia tal como los conocemos algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número uno del billete de un dólar in God we trust en Dios confiamos será una civilización nueva no viviremos igual que ahora predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones según esta teoría estos grupos pretenden gobernar el mundo algo inherente a los padres fundadores y el gran sello y los símbolos que aparecen en él pretenden mostrarnos eso el camino a seguir es una forma de ilustración pero una vez más solo para los que tienen ojos para ver las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de un dólar parecen acumularse ¿cómo explican todo esto los historiadores especialmente los masónicos? la idea de que el billete de un dólar posee mensajes ocultos parece plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración también podríamos creer que los judíos los católicos los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión yo no creo que eso sea cierto si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses no puedo hacer nada pero yo no lo creo la corriente la corriente dominante en occidente durante los últimos 2000 años ha sido la del cristianismo la iglesia y el estado han interactuado muy estrechamente y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados o unos símbolos con un significado más profundo que toda la herencia cristiana plantea un problema y causa temor a esa corriente dominante quizá los masones hayan sido víctimas de su propio secretismo ese aro de misterio no ha hecho más que alimentar las sospechas y el miedo a lo desconocido a la gente no le gusta ver símbolos que no comprende y que además podrían ocultar alguna información relevante creo que esa es la razón de que la masonería tenga tantos enemigos pero ¿qué hay de ese simbolismo? los masones afirman que la mayoría de los argumentos sobre la influencia masonica simplemente no concuerdan por ejemplo los seguidores de las teorías de la conspiración han afirmado que casi todos el ojo que todo lo ve es un símbolo utilizado por los masones se ha sugerido que la pirámide fue añadida por un artista llamado Francis Hopkinson que ayudó a diseñar la bandera americana fue asesor del segundo comité encargado de crear el gran sello y según se cree también era mason Francis Hopkinson participó en el diseño del billete de 50 dólares de conética en el que incluyó una pirámide truncada en el interior de un círculo habiendo utilizado con éxito ese diseño en conética propuso volver a utilizarlo en el de los Estados Unidos pero ¿por qué incluir una pirámide en el emblema de los Estados Unidos? si Hopkinson hubiese sido mason podría tener sentido incluso en la actualidad una parte crucial de los rituales de la masonería son los relatos míticos que vinculan la fraternidad con las sociedades secretas de los constructores que crearon los templos y las tumbas de la antigüedad para Hopkinson la pirámide representaría un templo un lugar de iniciación y sabiduría antigua los masones se refieren a la pirámide como la vivienda de su dios permanece sellada esperando la llegada del nuevo orden mundial en el que un dios entrará en ella y la convertirá en su hogar los masones suelen referirse a su dios como el gran arquitecto del universo por así decirlo consideraban al gran arquitecto como pesos medidas distancia geometría y todo lo que vemos a nuestro alrededor la perfección de la naturaleza armonía y equilibrio más que el concepto tradicional judeocristiano no es tanto algo anticristiano como algo diferente pero los seguidores de las teorías de la conspiración creen que los masones participan en rituales de una antigua religión que es anticristiana no creen que haya existido el acto de la creación y aquel que cree en la creación cree en cito un enorme despropósito la pirámide es el lugar en que inician a la gente en su religión antigua y mistérica de un universo sin un dios creador que la pirámide aparezca truncada también tiene un significado significa que cuando la cúspide de la pirámide esté terminada Estados Unidos se habrá convertido en la nación que debería ser el emblema de la pirámide es solo uno de los argumentos de los seguidores de la teoría de la conspiración que ven códigos y mensajes masónicos ocultos en la iconografía del dólar afirman que el ojo que aparece sobre la pirámide es también una imagen masónica tomada de los jeroglíficos egipcios es lo que los antiguos egipcios llamaban el ojo de Udiat también llamado el ojo de Horus y al parecer representa la vida eterna la propia vida o la resurrección es el ojo que todo lo ve del dios que según creen traerá ordo ab cao ese es su lema ordo en su culto parece plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración también podríamos creer que los judíos los católicos los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión yo no creo que eso sea cierto si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses no puedo hacer nada pero yo no lo creo la corriente dominante en occidente durante los últimos 2000 años ha sido la del cristianismo la iglesia y el estado han interactuado muy estrechamente y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados o unos símbolos con un significado más profundo que toda la herencia cristiana plantea un problema y causa temor esa corriente dominante quizá los masones hayan sido víctimas de su propio secretismo ese aro de misterio no ha hecho más que alimentar las sospechas y el miedo a lo desconocido a la gente no le gusta ver símbolos que no comprende y que además podrían ocultar alguna información relevante creo que esa es la razón de que la masonería tenga tantos enemigos pero ¿qué hay de ese simbolismo? los masones afirman que la mayoría de los argumentos sobre la influencia masónica simplemente no concuerdan por ejemplo los seguidores de las teorías de la conspiración han afirmado que casi todos los hombres que firmaron la declaración de independencia eran masones pero no hay pruebas que lo confirmen 56 hombres firmaron la declaración de independencia está comprobado que 9 de ellos eran masones cuando digo que está comprobado es porque aparecen registrados como asistentes a alguna logia o tenemos un certificado de su pertenencia a ellas por lo que respecta a la constitución participaron 55 delegados en la convención constitucional de Pensilvania 39 de esos delegados firmaron la constitución de los Estados Unidos está comprobado que 11 de esos 39 eran masones según afirman Benjamin Franklin fue el único mason que participó en los comités que diseñaron el gran sello con la posible excepción del artista Francis Hopkinson se ha afirmado que Thomas Jefferson era mason la mejor prueba que pueden ofrecer al respecto es que los masones participaron en la procesión de su funeral pero claro todas las organizaciones cívicas del Starry Virginia y todas las organizaciones cívicas que pudieron asistir participaron en la procesión de su funeral así que no resulta algo sorprendente según las últimas investigaciones no existen documentos relevantes no existen pruebas irrefutables Jefferson no era mason y aunque no hay duda de lo titulado el destino secreto de América en el que afirmaba que este estaba oculto en los símbolos del billete de un dólar así que hemos de fijarnos en el reverso de nuestro billete de un dólar y descubrir qué significan esos símbolos algo que muy pocas personas han hecho yo diría que el 99% de los americanos no tienen idea de lo que significan esos dos círculos los círculos representan las dos caras del gran sello diseñado por los padres fundadores entonces todavía se usaban con frecuencia los llamados sellos pendientes eran discos de cera que se unían a un documento mediante cintas o cordones y a menudo poseían una imagen diferente en cada cara fueron sustituidos por las obleas discos adhesivos de papel con el sello impreso en los que sólo se utilizaba el anverso del escudo con la figura del águila para utilizar dos sellos de papel el anverso y el reverso se necesitarían más de 15 centímetros de espacio en cada tratado o documento pero algunos teóricos cuestionan que este sea el auténtico motivo por el que se desestimó el uso del reverso del sello si observamos el reverso del gran sello de los Estados Unidos vemos un emblema muy característico una pirámide truncada y sobre ella el ojo que todo lo ve la providencia el ojo que todo lo ve es un símbolo utilizado por los masones se ha sugerido que la pirámide fue añadida por un artista llamado Francis Hopkinson que ayudó a diseñar la bandera americana fue asesor del segundo comité encargado de crear el gran sello y según se cree también era mason Francis Hopkinson participó en el diseño del billete de 50 dólares de Connecticut en el que incluyó una pirámide truncada en el interior de un círculo habiendo utilizado con éxito ese diseño en Connecticut propuso volver a utilizarlo en el de los Estados Unidos pero ¿por qué incluir una pirámide en el emblema de los Estados Unidos? si Hopkinson hubiese sido mason podría tener sentido incluso en la actualidad una parte crucial de los rituales de la masonería son los relatos míticos que vinculan la fraternidad con las sociedades secretas de los constructores que crearon los templos y las tumbas de la antigüedad para Hopkinson la pirámide representaría un templo un lugar de iniciación y sabiduría antigua los masones se refieren a la pirámide como la vivienda de su dios permanece sellada esperando la llegada del nuevo orden mundial en el que un dios entrará en ella y la convertirá en su hogar los masones suelen referirse a su dios como el gran arquitecto del universo por así decirlo consideraban al gran arquitecto como pesos medidas distancia geometría y todo lo que vemos a nuestro alrededor la perfección de la naturaleza armonía y equilibrio más que el concepto tradicional judeocristiano no está plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración también podríamos creer que los judíos los católicos los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión yo no creo que eso sea cierto si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses no puedo hacer nada pero yo no lo creo la corriente dominante en occidente durante los últimos 2000 años ha sido la del cristianismo la iglesia y el estado han interactuado muy estrechamente y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados o unos símbolos con un significado más profundo que toda la herencia cristiana plantea un problema y causa temor a esa corriente dominante quizá los masones hayan sido víctimas de su propio secretismo ese aro de misterio no ha hecho más que alimentar las sospechas y el miedo a lo desconocido a la gente no le gusta ver símbolos que no comprende y que además podrían ocultar alguna información relevante creo que esa es la razón de que la masonería tenga tantos enemigos pero ¿qué hay de ese simbolismo? los masones afirman que la mayoría de los argumentos sobre la influencia masónica simplemente no concuerdan por ejemplo los seguidores de las teorías de la conspiración han afirmado que casi todos los hombres que firmaron la declaración de independencia eran masones pero no hay pruebas que lo confirmen 56 hombres firmaron la declaración de independencia está comprobado que 9 de ellos eran masones cuando digo que está comprobado es porque aparecen registrados como asistentes a alguna logia o tenemos un certificado de supertenencia a ellas por lo que respecta la constitución participaron 55 delegados en la convención constitucional de Pensilvania 39 de esos delegados firmaron la constitución de los Estados Unidos está comprobado que 11 de esos 39 eran masones según afirman Benjamin Franklin fue el único mason que participó en los comités que diseñaron el gran sello con la posible excepción del artista Francis Hopkinson se ha afirmado que Thomas Jefferson era mason la mejor prueba que pueden ofrecer al respecto es que los masones participaron en la procesión de su funeral pero claro todas las organizaciones cívicas del Starnley Virginia y todas las organizaciones cívicas que pudieron asistir participaron en la procesión de su funeral así que no resulta algo sorprendente según las últimas investigaciones no existen documentos relevantes no existen pruebas irrefutables Jefferson no era mason y aunque no hay duda de que Benjamin Franklin los definió como la organización más poderosa de la nación que impone reyes y da forma al destino del mundo eso se llama poder se ha sugerido que hay un último dato en el billete de un dólar que revela un plan masónico sobre el ojo que se encuentra sobre la pirámide aparece un lema en latín Anuit Coeptis que podría traducirse como la providencia ha favorecido nuestros logros pero los seguidores de las teorías de la conspiración afirman que combinándolo con el segundo lema aparece un mensaje de oscuras intenciones el destino secreto de los Estados Unidos aparece en las frases en latín Anuit Coeptis Novus Ordo Seclorum que anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial y esa es su meta el nuevo orden mundial será instituido en todo el planeta en un futuro próximo un nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la iglesia tal como los conocemos algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número uno del billete de un dólar In God We Trust en Dios confiamos será una civilización nueva no viviremos igual que ahora predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones según esta teoría estos grupos pretenden gobernar el mundo algo inherente a los padres fundadores y el gran sello y los símbolos que aparecen en él pretenden mostrarnos eso el camino a seguir es una forma de ilustración pero una vez más solo para los que tienen ojos para ver las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de un dólar parecen acumularse ¿cómo explican todo esto los historiadores especialmente los masonicos? la idea de que el billete de un dólar posee mensajes ocultos parece plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración también podríamos creer que los judíos los católicos los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión yo no creo que eso sea cierto si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses no puedo hacer nada pero yo no lo creo la corriente dominante en occidente durante los últimos 2000 años ha sido la del cristianismo la iglesia y el estado han interactuado muy estrechamente y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados nuevo orden mundial que abolirá el gobierno y la iglesia tal como los conocemos algo que contradice abiertamente el mensaje que aparece sobre el número uno del billete de un dólar en God we trust en Dios confiamos será una civilización nueva no viviremos igual que ahora predicen que el nuevo orden mundial será un fenómeno global que ignorará todas las fronteras y la propiedad todas las religiones tradicionales serán sustituidas por un nuevo sistema de creencias dictado por los masones según esta teoría estos grupos pretenden gobernar el mundo algo inherente a los padres fundadores y el gran sello y los símbolos que aparecen en él pretenden mostrarnos eso el camino a seguir es una forma de ilustración pero una vez más solo para los que tienen ojos para ver las pruebas de significados ocultos y seguramente siniestros en los símbolos del billete de un dólar parecen acumularse ¿cómo explican todo esto los historiadores especialmente los masónicos? la idea de que el billete de un dólar posee mensajes ocultos parece plausible supuestamente fueron incluidos por un pequeño grupo de masones que colaboraron en la creación del gran sello primero y del billete de un dólar más tarde los propios masones consideran simplemente irrisoria la idea de una compleja conspiración también podríamos creer que los judíos los católicos los musulmanes o los protestantes pretenden conquistar el mundo y obligarnos a todos a practicar su religión yo no creo que eso sea cierto si alguien quiere creer que los masones pretenden servir únicamente a sus propios intereses no puedo hacer nada pero yo no lo creo la corriente dominante en occidente durante los últimos 2000 años ha sido la del cristianismo la iglesia y el estado han interactuado muy estrechamente y todo lo que vaya contra esa norma y afirme proceder de un pasado anterior o poseer unos ideales más sagrados o unos símbolos con un significado más profundo que toda la herencia cristiana plantea un problema y causa temor a esa corriente dominante quizá los masones hayan sido víctimas de su propio secretismo ese aro de misterio no ha hecho más que alimentar las sospechas y el miedo a lo desconocido a la gente no le gusta ver símbolos que no comprende y que además podrían ocultar alguna información relevante creo que esa es la razón de que la masonería tenga tantos enemigos pero ¿qué hay de ese simbolismo? los masones afirman que la mayoría de los argumentos sobre la influencia masonica simplemente no concuerdan por ejemplo los seguidores de las teorías de la conspiración han afirmado que casi todos los hombres que firmaron la declaración de independencia eran masones pero no hay pruebas que lo confirmen pero la belleza del águila de cabeza blanca es impresionante para bien o para mal los Estados Unidos rechazaron el pavo de Ben Franklin y aceptaron el águila como símbolo de la fuerza y la majestad de los Estados Unidos una inocente explicación para el águila también resta en importancia la siniestra repetición del número 13 el número 13 aparece una y otra vez en la simbología del billete de un dólar si uno es profundamente paranoico según las teorías de la conspiración se debe a que los francmasones creen que el número 13 es importante pero según la explicación más sencilla había 13 colonias el número 13 no es relevante para los masones según la explicación oficial las 13 barras del escudo representan los 13 estados iniciales el lema E pluribus unum de muchos uno alude a la unión de esos estados la rama de olivo y las 13 flechas representan que el poder de declarar la guerra recae exclusivamente en el congreso la constelación de estrellas sobre el águila representa un nuevo estado ocupando su lugar y posición entre las demás potencias soberanas por todo ello los masones argumentan que todo el simbolismo presente en el dólar habría sido de uso común en la época en que fue diseñado el gran sello y lo que es más importante rechazan cualquier indicio de un plan para establecer un nuevo orden mundial creo que el lema no bus ordo seclorum del gran sello de los estados unidos procede de virgilio significa un nuevo orden de los tiempos no se refiere a un nuevo orden laico o seglar no existe ningún nuevo orden mundial o nuevo orden de los tiempos en la masonería no se utiliza no aparece cualquier traducción diferente a nuevo orden de los tiempos indica una abismal ignorancia de latín de hecho el uso de latín parece tener mucha más relación con la simple política que con algún mensaje oculto los padres fundadores se referían al nacimiento de una nueva nación con una nueva forma de gobierno novus ordo seclorum significa nuevo orden de los tiempos ¿cuál es ese nuevo orden? el nuevo orden es una república una forma de gobierno no un partido político republicano sino una forma representativa de gobierno los estados unidos no estaban destinados a ser una democracia sino una república y una república significa una forma representativa de gobierno a pesar de los intentos por minimizar la influencia de la masonería parece haber demasiados misterios sobre el billete de un dólar para los cuales la simbología masónica ofrece una explicación plausible y el éxito de la película la búsqueda parece ejemplificar la predisposición del público a ver significados ocultos en asuntos cotidianos y todavía hay una prueba más que podría resultar concluyente está relacionada con un misterio